Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picurix con este primer videoblog contándoles las historias que les ofrecí. Les había preguntado en el anterior video si querían que les cuente las anécdotas que pasé, las experiencias en la cárcel. Y bueno, todos ustedes decidieron que lo haga con mi cara. Estoy cumpliendo con lo que ustedes dan, querido. Y bueno, estuve 20 días preso en el CDP de contraventores, así lo llaman. Tuve un problema con unos policías, me detuvieron el día jueves 29 de agosto, aproximadamente las 10 de la noche. Me llevaron a un reten que queda cerca a mi casa y pasé toda la noche esposado en una silla. Me vaciaron gas en la cara. De esa manera fue como me controlaron, porque estaba yo como fúrico, estaba como salvaje. No entendía de razones ni de nada. Quería despegarles nada más, insultarles y de todo. Entonces me controlaron de esa manera, tirándome gas a la cara. Bueno, al siguiente día me llevaron a la comisaría, el estado supuestamente te da un abogado para que defienda tu caso. No hizo nada. Me dieron 20 días y 28 dólares de multa. Me llevaron ya al CDP que queda en la ciudad de Quito por el sector de San Roque, para los que conocen van a saber dónde es. Entonces, ingresé, me quitaron los cordones de los zapatos, la corré y ya estaba prácticamente asustado, con miedo, con temor. Sentía que, no sé, o sea, una intranquilidad. Ingresé, había muchos presos en un pequeño patio, como una cancha de boli, así, más o menos de ese tamaño era el patio, un poquito más larga tal vez. Y me mandaron a la celda B de Contraventores. Habían cuatro celdas más, era la 1, la 2, la 3 y la 4. En esas celdas estaban los lagartos, como les llaman los presos. Lagarto quiere decir que te pide plata, que te empeña, que significa que te empeña, que va y te dice, estás empeñado y para que yo no te haga nada o no te apuñale, tu familia tuya tiene que pagarme 10, 20 dólares, 30 dólares, depende de por cuánto te empeña. Esos son los lagartos, los que te piden plata, que regalame tabaco y que te andan molestando todos los días para que les des plata. Los lagartos estaban en la 1, la 2, la 3 y la 4, y yo estaba en la celda B. En esta celda para mala suerte no había baños. Yo ingresé y me di cuenta que no había baños porque apestaba orinados, a pies, apestaba horrible. Me senté y me dijeron habla con el corporal. El corporal me sentó, me dijo qué te pasó, que le cuente la historia rápidamente, le conté. Me dijo que 8 dólares valía el ingreso para que te den una cama, para que tú puedas dormir en una cama. Olé 8 dólares, yo no tenía plata en ese momento, solo tenía 2 dólares tal vez en mi bolsillo. Compré unos tabacos porque todo el mundo, que regálame una moneda para un tabaco, que quiere un tabaco, compré unos 3 cigarrillos tal vez. Y asustado, pero no lo demostraba. Tenía miedo, sí, pero no lo demostraba. No estaba así o me puse a llorar, no, porque había nuevos que entraban y se ponían hasta a llorar. Pero yo no les quise demostrar eso porque en una cárcel no puedes demostrar tus debilidades. Tienes que demostrarte una persona fuerte, una persona segura, para que te respete, porque si no, no te respetan. Y no tienen ninguna pena ni consideración de ti. No les importa si eres bueno, eres malo, nada. No, no importa nada de eso ahí dentro. Bueno, la primera noche me tocó dormir en el suelo, en un colchón. Habían dos basureros. El uno botaban toda la basura de la celda y en el otro orinaban. Como no había baño, en ese orinaban todos, más o menos 35 o 40 personas habían en esa celda. Muy, no pude dormir nada. Solo pensando, pensando, con un ojo abierto y el otro cerrado, como se dice. Atento por si alguien quería hacer algo. Si me entienden, temores que si te quieren robar, si te quieren quitar tus cosas, lo que sea. Entonces tú tienes que estar atento, tienes que estar pilas ahí. Yo no pude dormir nada prácticamente el primer día y así fue. Entonces al siguiente día, a las 5 y media de la mañana, nos levantaban a que vayamos al baño, a hacernos. Y nos daban media hora más o menos para eso y de nuevo nos encerraban. Más o menos a las 7 de la mañana, 7 y media tal vez. No sé qué hora sería, porque no tienes nada, ni reloj, ni radio, ni televisión, no hay nada. 7, 7 y media de la mañana tal vez nos sacaban al desayuno y a tomarnos lista. El desayuno consistía en un vaso o un jarro de colada, un pan, un guineo, una mandarina o una naranja. Eso era el desayuno. Nos encerraban nuevamente y salían las celdas 1, 2, 3 y 4 al patio. No nos juntaban. Entonces salían las celdas 1, 2, 3 y 4 al patio y nosotros pasábamos encerrados. 1 y media de la tarde era el almuerzo. Les encerraban a los de las celdas 1, 2, 3 y 4 y salíamos vuelta nosotros a estar en el patio, a caminar, a jugar fútbol, lo que sea. Por más o menos hasta las 4 de la tarde como mucho. Depende de los guías que había, de los guías de ahí. Te dejaba un poco más de tiempo o solamente una hora, hora y media y de nuevo nos encerraban. 6 y media de la tarde era la merienda. Un arroz simple con tortilla de huevo, huevo frito, unas salchichas tal vez, lo que sea. Y un vaso de agua aromática, de manzanilla, menta, yo que sea y nada más. Nos sacaban nuevamente a que nos hacíamos, a lavarnos la boca y lo que sea. Media hora y otra vez ya nos encerraban a dormir. Las luces se apagaban de la celda más o menos a las 11 de la noche. Y la segunda noche ya dormía en una cama. Un taxista, así le llamaban porque era, trabajaba de taxista. Y se acercó, me dijo, si quieres dormir en mi cama, no hay problema. Camas de una plaza muy pequeña, o sea, no podías dormir bien. Pero bueno, era muy diferente al que dormir en el suelo con frío, porque hacía demasiado frío. No era una celda cerrada, sino que la puerta era de barrotes, así. Como las cárceles, entraba todo el frío. Y aparte, oler todo lo que es los orines de todos los presos. Y dormir ya en una cama, ya, era una gran diferencia. Entonces, la segunda noche fue mejor. Había visitas sábados, domingos y miércoles. El día domingo me fue a visitar mi mamá. Me llevó mis cosas para ser personal. No me había bañado ni cambiado de ropa desde el día jueves, porque no tenía nada. Me llevaron ya mis cosas, pues, hacerme, bañarme, hacerme lavar, rasurarme todo. Lavarme los dientes. Me llevó una comida. Cosas así, bueno, conversar. Y que prácticamente, también para los familiares es muy duro, porque madrugaba. Cinco de la mañana ya tenían que estar afuera del CDP, de la cárcel. Haciendo cola, cogiendo el turno para ingresar. Y a partir de las nueve de la mañana recién comenzaban a ingresar. Entonces, prácticamente estaban cinco, casi seis horas paradas esperando. Y comenzaban a ingresar desde las nueve de la mañana, dependiendo del turno que tengas, ¿no? El número que tengas. Los primeros días, como les digo, muy duros. Muy difíciles. Mucha culpa, mucha ira, mucho coraje. Mucha preocupación, porque fuera de la cárcel también los problemas también están, no desaparecen. Y si lo juntas todo, era muy difícil, muy, muy difícil para mí, la verdad. Pasé por momentos muy duros. Espero que los supere. Y no me vuelva a suceder este tipo de experiencias. Que no se lo desea ni el peor enemigo. Francamente, la cárcel no le deseo a nadie, a nadie, a nadie. Y eso que fue una cárcel, como lo dice, o sea, era de contraventores nada más, pero... Cárcel es cárcel. Que te tengan privada de tus libertades. Así sea por dos, tres días, lo que sea. Es muy frustrante. Y en la celda que yo estaba, eran puros ladrones de celulares. Ladrones baratos de celulares, de, yo que sé, de aretes. Cosas así pequeñas. Entonces, por eso solamente les mandaban a... A esta celda de contraventores, ¿no? Pero... Básicamente, el 95% eran ladrones ahí. Y dos, tres, cuatro personas como yo éramos, que habíamos tenido problemas así. Escándalo en la vía pública. Pegarle a un policía. Por insultarle solamente a un policía también. Había gente que estaba presa por 20, 25 días. Lo máximo que podías estar en esa celda eran 30 días. Esa era la máxima condena para contraventores. Yo estuve 20 días. Había gente que estaba por más tiempo. Pero... Así fueron los primeros días. Ya me resigné que iba a estar ahí. Y ahí comienza otra etapa ya. Tienes que saber que los días... Van pasando poco a poco. Son eternos. Un día parece una semana. Se pasa el tiempo muy lento. No haces nada. No puedes hacer nada. Yo ni siquiera dormía porque... Si me ponía a dormir en el día y en la noche, no podía dormir nada. No me daba sueño. Y me ponía a pensar, a pensar, a pensar. Y aparte que todas las noches... La mayoría de presos que estaban ahí se ponían a fumar marihuana, cocaína. Y era el humo así. Que prácticamente tú también estabas ya drogado porque lo aspirabas. Respirabas de ese humo y yo pasaba con dolor de cabeza, mareado. De tanto humo que había en ese celda. Tanta droga que fumaba. Tantas historias que se contaban entre ellos, conversaban entre ladrones. Tú escuchabas. Tanta injusticia, tantas cosas. Pero bueno señores, eso justamente es lo que les quiero hablar en mi segundo videoblog. Contando mis experiencias en la cárcel. Así que nada más que agradecerles por su atención. Y mandarles un fuerte saludo y un abrazo a todos los gamers del mundo. Aquí me despido hasta la próxima. Adiós.